Un saludo, soy Rodrigo Sigal, director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, con el gusto de invitarlos a que participen en el Diplomado de Creación Sonora con Nuevas Tecnologías. En este diplomado voy a impartir el módulo número uno, que se llama Estrategias de Composición con Nuevas Tecnologías, en el cual podremos trabajar con métodos muy específicos sobre la generación de materiales, su manera de conectarlos entre sí y cómo crear un lenguaje coherente en música que integra las nuevas tecnologías y las computadoras y los procesamientos en tiempo real a la composición musical. Espero que nos puedan acompañar y los esperamos pronto en el CEMAS.